Bien, para los amigos de YouTube, este es un pedacito de pan a revés, en la cual tiene esta iglesia náutica. Tiene los agitos, tiene la nariz y tiene la boca. Bien. Aquí está la iglesia náutica para los amigos de YouTube, para que lo disfruten. Y será hasta otro video, si Dios quiere. Tiene los ojitos, tiene la nariz y tiene la boca. Ahí estaría visto de costadito. Ahí estaría visto de abajo. Visto de arriba. Visto del otro costado. Ahí ya se ve la iglesia náutica. Ahí ya se ve la iglesia náutica. Bien. Ahí está. Para los amigos de YouTube, para que lo disfruten. Y será hasta otro video, si Dios quiere. Un pedacito de pan a revés. Ahí está la iglesia náutica. Los ojos. Los ojos. Los ojos. Y la boca. Vamos a dejar ahí. Con la carita. Los ojos. Los ojos. Y ya. La obra.